Enmanuel Trinidad, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en este municipio de San Francisco de Macorís, anunció hoy que esa organización realizará varias actividades en el país, con motivo a la celebración de los 107 años del natalicio de su fundador, Juan Bos. Mira, como todos los años, la comisión designada, cabezada por la compañera Cristina Lizardo, siempre prepara un conjunto de actividades para celebrar, conmemorar lo que es el natalicio del profesor Juan Bos, un 30 de junio, que en este año serían 107 años que va a cumplir, que cumpliría el compañero Juan Bos. En el día de hoy está aplamada para las 10 de la mañana lo que es una misa en la Catedral de la Vega y después se hará una ofrenda floral en la tumba del compañero Juan Bos. Y en el día de mañana está programada una serie de actos en Santo Domingo, que incluye paneles, exhibición fotográfica y lo que sería también una misa en el local, en la Casa Nacional del PLD. Esas son las programaciones generales, se hacen en la Vega fundamentalmente para el Cibao entero y la actividad de Santo Domingo para el reto del país. Siempre es conveniente resaltar la figura histórica del profesor Juan Bos, que fue el líder, el mentor y guía de la agrupación nuestra, que es el gran legado que le ha dejado no solamente a los PLDistas, sino al país. NTN, Robinson Polanco.